¡Candidatás! ¡Candidatás a representar el campeonato de la baluja! ¡Mujeritos poderes! ¡El pueblo sepana! ¡Mujeritos poderes! ¡El pueblo sepana! ¡El pueblo sepana! ¡El pueblo sepana! ¡El pueblo sepano! ¡Mujeritos poderes! ¡El pueblo! ¡El pueblo que para mañana estamos los jóvenes también! ¡Le han colocado los jugadores en competencia! para mañana hay paro de cerveza, hay discoteca y hay curva para mañana hay el todo en el caso esto es una competencia que lo vamos a activar con el presidente Arturo S para el gobierno de todos muchas gracias a todos para ver algo que pueden participar en la de las que estoy a ver como el cumpleaños de un año que estoy estamos apoyando a pasar de esta actividad esta actividad logró que hace muchos años la unidad en el que fue esto cumplir la gran cantidad de actividades que necesitaban de la antigüedad de la patria en esta aceleridad netamente en un día en nuestra comunidad un padre cerrado con la coragera de Sanco con una coragera de de la ciudad y un hombre en este y un hombre en la comunidad que hace hasta su vida en esta comunidad y venía a acompañarse de este de la madera de este partido de la madera y venía y venía a jugar y venía a buscar de la madera en esta le dure que está aquí, ya está aquí de la madera y a 얘는 la madera y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a ¡A mí me da la amante, ni la... ni el terapéutico! ¡De lo que hay en el futuro! ¡Y esa es por mí! ¡A mí me da la verdad, de corazón! ¡Y tan, de cruz a mí, me dejamos el reclamiento! ¡Y cualquier cosa, de su tierra! ¡Ahí, ahí está, de la encamada! ¡Muy, a mí me da la verdad! ¡Y me da la verdad, de lo que me da la verdad! ¡Muy, a mí me da la verdad! ¡Y de maravilloso! ¡No para ahora, no para nada! ante todo. Hoy, con celebración de los 70, 75 años de estado en la relación de separación de Colombia, yo voy a dar la falta en los boletos y en la página de nuestra página. Muchas gracias a todos y a todos.